Yo creo que siempre es válido sumar, creo que aunque un partido tenga la posibilidad de ganar por sí solo, me parece que las alianzas siempre dan un mensaje de que se busca incluir, de que se busca sumar más y creo que la alianza más importante desde luego es con la ciudadanía, pero en la parte ya del proceso electoral, como hoy lo contemplan la nueva reforma y que por cierto el Congreso del Estado, tengo entendido que el día de hoy está analizando la reforma electoral, pues habrá de plantear o de trasladar el compromiso que se estableció en la reforma federal de que las alianzas se puedan dar en tres modalidades, una alianza total, una parcial que sería hasta el 50%, la primera del 100%, la segunda del 50% y una tercera opción que solo vayan aliados en un 25% de los espacios que están en disputa en un proceso electoral, entonces me parece que el Partido de Acción Nacional sí tiene una vocación aliancista, lo ha demostrado en el pasado, sobre todo en los procesos electorales locales, a lo mejor no necesariamente en lo nacional, pero sí en los locales. Gracias.